Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vengo a hablar varios temas con ustedes, algunos un poco más molestos que otros. Bueno empecemos. Bueno el primer punto que vengo a hablarles es que no voy a subir muy seguido videos de Gacha Life, en gran parte es por la comunidad tóxica que hay, videos como estos. Son causantes de que esta comunidad se esté yendo a la. No me malentiendan, a lo que me refiero es que gran parte de los que hacen este contenido son niños o mejor dicho menores de edad y lo que me pregunto es que rayos miran estos niños. A lo que voy es que por este contenido Gacha Life pierde popularidad, porque lo catalogan como algo que solo se usa para morbo, o mejor dicho contenido más 18 cuando no es así. Y bueno ojalá que este tipo de contenido se termine así para que Gacha Life vuelva a ser una gran comunidad como lo era antes, y si eres una persona que te gusta ese tipo de contenido, por favor no te ofendas. Lo que digo es que hay otros sitios en los que puedes ver ese contenido, por ejemplo google. Ya que en la comunidad de Gacha hay trabajos muy buenos e increíbles como este. Bueno, es solo una de las razones. Por otro lado, sería por cosas personales. Me refiero a que últimamente, me he descuidado de salud. También que quisiera aprovechar, ese tiempo para estar con las personas que quiero mucho. Espero me entiendan, y que en unos días subiré mi último video de Gacha Life llamado. Para este punto, quería hablarles sobre una aplicación, llamada, Anime Amino. Donde podrás socializar con otros usuarios, publicar blogs y imágenes dependiendo el ánimo que elijas. Ya que hay de todo tipo desde Minecraft, Anime, y donde podrás expresarte libremente. Yo les vengo a hablar de una en particular llamada Juegos para Mobi. Es una comunidad de Amino de un amigo llamado Eri quien es el líder. Las reglas de la comunidad. Son simples. No contenido más 18. No acoso. No agresión ni insultos así a otros usuarios. No spam no autorizado. Publicar blogs. Con información relevante o algún dato curioso. También puedes subir fanarts. No se puede publicar sobre otros temas más que juegos de móvil. El link de la comunidad estará en la descripción. Solo descarga Amino. Crea una cuenta y activala y podrás hablar con personas en tiempo real. Eso sería todo por ese punto. Bueno para este antepenúltimo punto. Solo son cosas que les preguntaré. 1. Si les gustan las cosas que subo ya sea Gacha Life, Anime, Anb, SFM. También quería saber que otros temas me recomiendan para tomarlos en cuenta. Ya que las ideas se están acabando también. Si para un próximo video hacía le un preguntas y respuestas. Y me gustaría que pregunten cosas curiosas. No quiero nada que sea personal para terminar. Si pueden pasar a ver todos mis videos del mi canal. O, el que más les atraía. Y, me digan su sincera, opinión. Ya que necesito saber en qué mejorar y saber que les gusta más a ustedes. Con eso finalizo. Lo último es que me gustaría saber. Gracias. Gracias.